Mira todo lo que pasó en Santa Cruz esta semana. Avanza la carrera para la Administración Pública Central. La provincia continúa en la homologación y construcción de la carrera administrativa para trabajadores y trabajadoras estatales. La gobernadora recibió a la mujer que se reencontró con sus hijos después de 44 años. Gracias a la campaña federal por el derecho a la identidad biológica, Miriam Cavieres se presentó ante la CONADI y pudo reencontrarse con sus mellizos separados a nacer. Alicia Kirchner se reunió con autoridades de energía y transporte. Trataron temas como la obra del interconectado Piedra Buena-San Julián, la conectividad aérea y las compensaciones ambientales para la construcción de las represas. Nueva inscripción para las becas 60 años. Estará abierta hasta el 31 de diciembre y está destinado a egresados y egresadas en áreas estratégicas para el desarrollo de la provincia. Santa Cruz cumplió dos meses sin víctimas fatales en siniestros viales. El dato fue confirmado por el Observatorio Provincial y el gobierno destacó el trabajo realizado en políticas de sur y avial.